Esta Navidad gigante es un regalo para brindar con tus seres queridos 30% de ahorro en todas las sidras y vinos de mesa 20% de ahorro en todos los brandies, rones, whiskeys, licores y tequilas y con 50% de ahorro todos los tratamientos faciales y más otras que están en regalo en tequilas más por tu dinero